Bueno, hoy quiero hacer un vídeo un poquito diferente, así que os voy a contar 25 cosas sobre mí. De pequeño era pelirrojo y es algo que he hecho mucho de menos. En enero se publicó mi primera novela, El Fuego en el Que Ardo, y el próximo año saldrá la segunda. Aunque El Fuego en el Que Ardo es la primera novela mía que se publica, en realidad es la quinta que escribo. Soy muy friki de Harry Potter. Y por supuesto, soy Rey o el Clou. Me he leído los libros de Harry Potter muchísimas veces. De hecho, los tres primeros probablemente los habré leído más de 20 veces. Y no, no estoy exagerando. Tengo muy buena memoria para las fechas absurdas, como las salidas de libros, películas o discos, pero no para las fechas importantes, como cumpleaños, aniversarios y demás. El 21 de mayo para mí es un día especial. En el año 2000 fue cuando me regalaron los dos primeros libros de Harry Potter. Y el año pasado, en el 2015, fue el día que me dijeron que iban a publicar mi novela. Además, hace poco vi que el 21 de mayo del 2006 fue cuando acabó Embrujadas, que es una de mis series favoritas, así que todo está conectado por ese día. Adoro los Funkos, tengo un montón y arriba os dejo un vídeo donde enseño mi colección. Doblo las esquinas de los libros y a mucha honra. Eso de tener los libros impolutos y perfectos, salvo que sea una edición muy especial o muy cara, no me gusta. Soy traductor literario y hasta la fecha he traducido más de 30 libros, lo cual es un poquito abrumador. Mi color favorito es el azul. Canto fatal, pero me encanta hacerlo. Tengo una Death Note y si me provocas, igual apunto tu nombre en ella. Soy uno de los organizadores de la Bloggerly.com desde hace ya cuatro años. En ocasiones me gustaría ser una dulce sirenita que nadara por los siete mares, recolectando perlas y caracolas, y también las almas de los pobres marineros incautos que cayeran en mis redes. Mi superhéroe favorito es Spider-Man y los Sex-Men en general. Como opinión muy impopular, no me gusta nada Batman y lo mismo con la mayoría de los que aparecen en las pelis de Los Vengadores. Soy muy obsesivo con las películas que espero mucho y algunas puedo llegar a verlas tres o cuatro veces en el cine. Me encantan los tatuajes, de hecho tengo cuatro y muchas ideas para hacerme más en un futuro. Soy muy nocturno y rara vez me duermo antes de las cuatro. Llegué a pesar más de 100 kilos antes de cumplir los 15 años, lo cual significa que no tuvo una infancia y una adolescencia fácil porque la gente es muy cruel. Y alguna vez me he planteado hacer un vídeo sobre el tema, así que si os gustaría decírmelo en los comentarios. En general odio mucho el doblaje, aunque hay muchos muy buenos, pero siempre prefiero mil veces no perderme la interpretación real del actor. Y aunque la película sea en sueco, en francés o en japonés, siempre me gusta verla en versión original. Soy un maestro Pokémon y a mucha honra. Mis gustos musicales son un tanto eclécticos, mis favoritas son Shakira, Lady Gaga y Marina and the Diamonds, pero también adoro a Muse, Nightwish o Queen. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que me hayáis conocido un poquito mejor. Ahora me gustaría que me dijerais en los comentarios si coincidimos en alguna de estas cosas. Recordad que podéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos futuros vídeos. Adiós.